Buen día, ayer tuvimos la palabra de Lucas y seguramente hoy estás aquí para expresar un poco las sensaciones, qué nos podés contar cuando esta semana es difícil después del partido domingo. Si, obviamente es difícil hablar, esta semana se hace complicado pensar, analizar, pero bueno, todos sabemos lo que nos duele esta clase de derrota a nosotros, lo vivimos como lucha, entonces nos duele, pero bueno, nosotros tenemos la obligación de cambiar el chip, de mirar para adelante y de pensar en el godo y cruz y revertir esto. Obviamente nadie quiere que pasen estas cosas, uno como jugador tiene que estar preparado para los momentos buenos y los momentos malos. Por suerte, desde que estoy en Google siempre me tocaron vivir más momentos buenos que malos. Y cuando tocan estos momentos hay que afrontarlo, levantar la cabeza, mirar para adelante y saber que depende solamente de nosotros para cambiar. Nacho, ¿y el mensaje para el hincha después de este mal momento? Ese, que nosotros también estamos muy dolidos. Nosotros vivimos lo que es este partido, o yo en lo personal desde los 14 años y la mayoría de los que estamos acá adentro también, y los que no están desde la inferior también los sienten muy parecidos a nosotros porque ya hace muchos años que están o porque viven el día a día con nosotros. Entonces, sabemos que a ellos les duele, a nosotros nos dolió muchísimo, pero como te dije recién, nosotros somos jugadores y tenemos que pensar en lo que viene. Viene Boy Cruz, yo en lo personal lamento no poder estar el sábado con mi compañera dentro de la cancha, en el fútbol las cosas se revierten demostrando dentro de la cancha y bueno, yo en lo personal no lo voy a poder hacer y bueno, voy a estar apoyando a ellos de afuera. Bueno, Nacho, a propósito de esa expulsión, está claro que son partidos en donde las revoluciones van a vir, uno tal vez no piensa a ver si lo que hace, le pasó a Maxi Rodríguez hace un año, a veces en un festejo un poco desmedido en el gol, él después lo reconoció, pero digo, te arrepentís de ese gesto o de esa palabra que le dijiste al juez de línea que justamente te costó la expulsión en un momento donde el equipo por ahí necesitaba de los jugadores experimentados como ustedes. Sí, obviamente. En esos casos, y más que nada en esa jugada, yo tengo que hacer una autocrítica personal, tratar de controlar las emociones dentro de la cancha y más en esa clase de partido. Se hace difícil, reconozco, por cómo siente bien el partido, por cómo se estaba dando, una jugada en la cual podría habernos metido de nuevo en el resultado, en el partido, y fue un error del árbitro, lo sigo sosteniendo porque sigo sosteniendo que fue el penal, pero bueno, eso ya está, ya pasó, y después por un error mío, reconozco que un error mío en gesticular los gestos que le hice al árbitro o al línea y dejar a mis compañeros por uno o menos, ya quedamos totalmente fuera de lo que era por ahí la posibilidad de remontar el resultado. Así que obviamente, arrepentido por ese gesto, arrepentido por esa actitud, pero bueno, como te dije recién, tengo que tratar de controlar las emociones en momentos de calentura, que obviamente se hace difícil. Nacho, se habló mucho de la continuidad de Gustavo Raggio después de lo que fue el partido. ¿Qué se habló, puertas para adentro, entre el plantel y el cuerpo técnico? No, no, obviamente lo que se habló y lo que hablamos queda dentro del vestuario, sabemos y sabe Gustavo y saben todos que tiene el apoyo de todo el plantel, pero bueno, eso lo tenemos que demostrar nosotros dentro de la cancha el sábado, demostrarle el apoyo que tenemos para con él y con todo su cuerpo técnico y obviamente lo que se habló queda ahí dentro del vestuario y también que se queden tranquilos que este plantel, si hay algo que tiene, es autocrítica y la hicimos y la vamos a seguir haciendo para mejorar y para que esta situación obviamente no se vuelva a repetir. Nacho, hubieron circunstancias desde el inicio del torneo, inclusive en la Copa Argentina con talleres donde hubo una cedilla importante de jugadores lesionados. Uno de ellos fue Ezequiel Ponce, que daba la sensación que iba a arrancar como titular, la idea tal vez era llevarte de a poco a vos y que estés al 100%, tal vez iniciado el campeonato y por esas circunstancias tal vez tuviste que saltar al campo de juego antes de lo previsto. Preguntarte primero si es así, si es así, si estaba hablado, llevarte de a poco y segundo ¿cómo estás físicamente? Porque vos imagino que coincidís en el análisis que no sos hoy el Nacho Joco que se fue. No, obviamente que cuando llegué obviamente la idea era ir agarrando ritmo de a poco, después lo pasó lo de Eze y obviamente yo tenía muchas ganas de jugar y tenía ganas ganas de estar y en ningún momento lo dudé en estar. Después obviamente no tuve la posibilidad, la continuidad necesaria en los partidos, no jugué más a dos partidos, siempre por una lesión y ahora que tenía la posibilidad de volver a agarrar continuidad o por un error mío quedó fuera de otra vez. Así que bueno, lamentablemente se está dando así, en lo personal tengo que pensar en controlar estas situaciones, en entrenar y una vez que pueda volver a jugar, dependiendo obviamente de la suspensión, tratar de agarrar ritmo y agarrar la continuidad que quiera. Nacho, con respecto al juego y a la forma en que se desarrolló el partido contra Central, ¿les molesta un poco más que se haya asimilado a lo que fueran los otros dos partidos que se perdió? Y como te dije al principio, esta semana se hace difícil analizar, analizar el partido más concentrado, pero como se dio, se hace difícil pensar y tener la mente tranquila. Entonces por ahí no tuvimos la posibilidad de mirar ese partido y ya estamos pensando en lo que viene con Godoy Club para revertir esta situación y obviamente tratar de darle un triunfo a la gente, darnos un triunfo a nosotros que realmente es lo que estamos buscando. En algún momento el Tata Martino, vos estabas en ese plantel, había dicho que la idea era pelear por todos porque para un jugador tal vez era frustrante llegar a las últimas 4 o 5 fechas sin objetivos. Newells llegó, jugando Copa Libertadores, creando campeonatos. ¿Cómo se sigue ahora, después de esta derrota, que da la sensación que dan 11 puntos de River con 7 o 6 partidos en juego, ¿cómo se sigue? ¿Cuál es el incentivo? Más allá de llevar la camiseta de Newells, pero digo, ¿cuál es el incentivo de acá al final y cuál es el objetivo? El incentivo que tenemos, obviamente, seguir vestiendo la camiseta de Newells, es el incentivo que tenemos y seguir defendiendo esta camiseta. El objetivo que tenemos es encontrar una regularidad, más allá de, como vos dijiste, este equipo, este plantel y esta camiseta, te empujan y te obligan a estar siempre peleando cosas o llegando hasta el final y en los últimos años mostró eso. El club, este plantel que siempre quiere pelear y que no es conformista y que no se conforma con poco. Entonces, obviamente, se va a ser difícil saber que ya estamos fuera de la pelea por el campeonato, que ya casi no peleamos por nada. Entonces, se va a ser difícil, tenemos que tratar de buscar esa regularidad en el juego para que nos sirva partido tras partido, para seguir mejorando, para seguir agarrando confianza y para pensar en lo que viene más adelante. Nacho, no sé si han tenido el tiempo de trabajarlo, pero por lo menos de charlarlo, si lo pensaste en forma personal, ¿se podrá continuar con ese sello que dejó el Tata, que intentaron seguir, primero Alfredo, después Ricardo en su interinato y ahora también Gustavo Racchio? ¿Se pueden, no digo que cambien radicalmente, pero modificar algunas cosas cuando el equipo lo expresiona y lo supera? ¿Pensás algo al respecto? No, no lo pensé y obviamente es una decisión del entrenador. El entrenador es el que toma esas decisiones y el entrenador es el que maneja y nosotros cualquier decisión que tome la vamos a respetar. Obviamente, acá sobre todas las cosas está Newble, está la camiseta y nosotros respetamos la decisión que pueda llegar a tomar Gustavo. No sé cuál es la decisión que pueda llegar a tomar de acá el sábado y nosotros lo que queremos ahora es advertir esta situación y sacarnos ese mal gusto que nos quedó el fin de semana. Nacho, el fútbol es de circunstancias y un partido se puede perder. Sin embargo, lo que más achaca a la gente en el día a día después del Clásico es haber visto falta de actitud por parte de los jugadores. ¿Ustedes tuvieron la posibilidad de rever las circunstancias del partido? ¿Cómo lo toman? Obviamente que, como te dije recién hace un rato, este planteo si es algo que tiene es autocrítica porque no es conformista y siempre quiere mejorar. Entonces, tuvimos autocrítica, la hablamos entre nosotros y sabemos qué es lo que hicimos mal, como sabíamos también qué era lo que veníamos haciendo bien cuando las cosas estaban saliendo bien. Así que, lo que nosotros hablamos, como dije recién cuando me preguntaron, lo que hablamos dentro del vestuario va a quedar dentro del vestuario y quédense tranquilos que lo que hablamos siempre nosotros y la autocrítica que tenemos siempre es para mejorar y para ver en el igual. Nacho, ¿cómo viviste vos en lo personal? Digo, esas 24 horas desde que se finalizó el Clásico hasta que oficializaron a Raj en su puesto, él había dejado su cargo de disposición. Como jugador y referente a este plantel, ¿cómo lo viviste esas horas de incertidumbre, al menos del entrenador? Duras, difíciles. Soy una persona que vive muy fuerte lo que es el fútbol, lo que son los resultados. Obviamente me duele perder cualquier tipo de partido. Me dolió perder este partido especial para nosotros. Pero bueno, uno no tiene que, o mejor dicho, tiene que recuperarse lo más rápido posible para cambiar esta situación. Uno agachando la cabeza o lamentándose no gana nada. Entonces, lo más rápido que te pueda recuperar de ese golpe va a ser lo mejor para todos. Nacho, recién decías que en tu carrera te ha tocado vivir más momentos buenos que malos. Tengo una consulta desde que vestís la casata roquinegla después de tus vueltas. ¿Quizás es el peor momento que te toca desde lo anímico y desde lo personal? No. Obviamente, como dijiste, este es el cuarto año que vive en el club, en primera división mediamente. Me tocó salir dos veces campeón. Me ha tocado jugar clásicos. He ganado, he perdido, he empatado muchos clásicos. Y siempre la derrota de jugar un clásico es durísima. Entonces, para los que lo sentimos así se hace difícil. No sé si es la más dura que estoy acá en Juve o es el momento más duro que estoy acá en Juve. Sí te puedo decir que es difícil y complicado salir de esta situación. Llevar el día a día, además por cómo es la ciudad, obviamente. Pero bueno, nosotros tenemos que diferenciarnos por ahí del hincha que tenemos dentro, diferenciarnos del hincha que vive afuera por el tema de que nosotros somos jugadores y tenemos que recuperarnos rápido porque ya tenemos un partido sábado. Entonces, uno se prepara para momentos buenos y momentos malos. Yo lamentablemente no voy a poder estar el sábado y voy a apoyar de afuera a mis compañeros. Pero obviamente apoyo desde el vestuario, todos los referentes de este plantel tenemos que levantar la cabeza y darle para adelante y poner, hacer de frente a esta situación. Nacho, ¿qué tal? Siguiendo un poco el estilo conductor de declaraciones, preguntarte por el bien campeonato obtenido, como habías mencionado recién, si querés ser uno de los jugadores con un poco más de preferencia que el resto por el público, más que nada. No, no, no. Creo que acá somos todos culpables y más nosotros los que entramos de la cancha y más nosotros por ahí los referentes de este plantel somos los culpables de este momento. Entonces, como somos los culpables de este momento, somos los que tenemos que levantar la cabeza y por ahí ayudar o levantar también anímicamente a los más chicos, que por ahí es una de las primeras situaciones incómodas que están viviendo. Entonces, el vestuario necesita de nosotros y nosotros obviamente tenemos que estar a la altura de esta situación. Listo, gracias.